¿Qué tal, Jerez del Fútbol? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Buelonchos, aquí estamos un día más con FIFA 21 Ultimate Team viviendo la magia del fútbol Y esta semana, este vídeo lo vamos a ver en el lunes, no hemos jugado prácticamente squad battles Me pone ahí, pues, pedir tus recompensas, pero creo que había jugado solamente un partido Bueno, ahora veremos lo que nos dan, ¿de acuerdo? Sea lo que sea, va a ser muy poquita cosa Pero hoy dijimos, y es lo que vamos a hacer Que abriríamos un sobre de icono base o medio garantizado ¿Vale? Sabéis que nos faltaba por hacer una plantilla Tenemos bastantes jugadores de stock Yo creo que a lo mejor nos faltará alguno Para completar la plantilla más cara, que es la de 86 de media Entonces, lo que he hecho es que he preparado unos player picks Empezaremos ahora con los player picks Abriremos también, que me he completado los sobres de marquesinas Que son transferibles, los abrimos por si nos toca algo para echar aquí las risas A ver que nos dan en squad battles, que no será mucha cosa Y luego echamos un vistazo a SBCs y demás ¿Vale? Y sobre todo lo importante, el icono El icono que seguramente lo haremos al escondite O ya por fin haremos un icono con escondite A ver que pasa, genios ¿Vale? Así que... Bueno, vamos a empezar con los player picks Vale, ahí está No me aparecen Tenemos ahí los sobres de marquesinas Pero tenemos 5 player picks para empezar Entonces, genios En player picks ya nos ha tocado Del equipo 2 Nos tocó el otro día El central italiano del Inter de Milán Bastoni Y del equipo 1 nos tocó Rich James Además, también nos han tocado en sobre Diego Dalot y Harvey Barnes Del equipo 1 En total, 4 Future Stars Vamos a... Vamos a ver si es suerte A mí me gustaría el quinto Es muy difícil Muy, muy difícil Pero no es imposible En cualquier caso Lo que sí queremos es Stock de jugadores Alguna cartita de 85 Y de ahí para arriba A ver si por lo menos hubiera algún 85 Para que nos salga más barato El tema de la última plantilla del SBC de icono medio Vamos, genios ¡Suelta a todos desde casa! Bueno, 84 Me conformo de momento Para ser la primera carta no está mal No está mal, no está mal Para ser la primera carta no está mal Es una carta de 10.000 moneditas Queremos algo más de todas maneras ¿Eh? ¡Electronic Arts! Bueno De estos de lo que estoy hablando Bien Bien, genios Bien Por eso, antes de ir a comprar las cartas en el mercado Digo, yo me hago unos cuantos player picks Con jugadores que tengo intransferibles Y a ver si nos toca algo aquí para el SBC Bueno, puedo coger a Fernando Lo que pasa es que Fernando A lo mejor 83 es una media muy baja Sí No voy a coger a Fernando Porque 83 es una media muy bajita A lo mejor no lo puedo meter en el SBC Y hay que tirarlo luego igualmente ¡Electronic Arts! Bueno, me quedaré con el Rey Arturo Está bien O sea, un caminante Unos paneles de 84 Me gustaría otro panel así un poquito más gordo ¡Vamos a ver, genios! ¡Vamos a ver! No Pues aquí hemos tragado mierda En el último player pick, genios Hemos tragado mierda Bueno, está bien Somersón 25 Callejón 35 Sí Bueno No ha sido nada espectacular Pero bueno Por lo menos un caminante Que siempre viene bien ¿Vale? Así que Ahora vamos a abrir los sobres Tened en cuenta Volvemos a repetir Que en sobres de estos Por ejemplo, ahora mismo Que no tienen Por ejemplo, este sobre 12 jugadores Oro Bien Esta semana en concreto Con todas las cartas Oro comunes Que hay en Future Stars A efectos de Future Stars Esto es como si fuera un sobres de 50.000 ¿Vale? Vamos a abrir este Porque te podría tocar un Future Stars En una de las cartas Si camina Casi seguro Future Stars ¡Vamos allá, genios! No No camina No camina Ni para adelante ni para atrás Castañes Menudo castañón Me acaba de tocar Genios Menudo castañón Bueno Lo bueno es que aquí Como siempre Son muchos jugadores Lo cual está bien Vamos a abrir ahora Este sobre oro Jumbo Tiene poquitos únicos Pero volvemos a repetir Lo mismo Son 21 artículos Oro comunes Panelitos Bueno, bien Portugués Medio izquierda Guerreiro No Rafa Rafa Bueno, 83 de media Este no creo que nos sirva Para el SBC Que estamos buscando Pero bueno Aquí lo importante Viene con estos dos Sobre genios Mini sobre de 50.000 Sobre pequeñito de 50.000 Y luego un mega sobre Vamos a abrir esto ¡Suerte genios! Tengo preparado una cosita Pero es para cuando hagamos El icono Nada No es caminante Al menos son panelitos A ver si fueran de 84 85 ¡Uh! Zijek Bien 85 de media Bien, 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 bien Esto está bien Como es transferible Pues nos viene bien ¿Alguna cosita más? Son casi 20.000 monedas De carta Con la tontería Vale Guardamos esto Mandamos arriba Estos dos Y vamos al mega sobre Genios Vamos allá Hoy como no hemos hecho Squad Battles prácticamente Pues habrá que hacer El icono Ahí al escondite Nada Ni siquiera panelitos Mega sobre ha sido Flojete Si es que este fin de semana No Encima siendo San Valentín y tal No te vas a poner a jugar Squad Battles Bueno, un Sombra por ahí Mandamos arriba a los jugadores Y esto por abajo Perfecto, genios Bueno, pues Zijek Sommer Callejón Son las cartitas así Más interesantes A ver que nos tienen que dar En Squad Battles Porque tengo curiosidad Es que no sé que nos pueden dar ¿Qué es esto? Bronze 2 Y por esto que te dan A un sobre oro Bueno, lo abriremos Un sobrecito oro, genios No os quejaréis Un sobre de 5.000 monedas El récord como siempre Lo taparemos, ¿vale? Para que no se desvele nada De mañana de Food Champions Para que haya emoción Vamos a ver, genios Nada de nada Era previsible Encima me toco en francés Hemos tocado fondo Bueno, pues esto Lo mandamos ahí Genios, ¿estamos listos? Vamos a ver Vamos a ver El SBC de icono Base o medio ¿Vale? Aquí lo tenemos Nos falta una plantilla Yo creo que por ejemplo Por serie A puedo tirar Lo único malo va a ser El IF Que nos piden un IF Y para que salga la media 86 Va a estar complicado A ver Serie A Vale Escesni Lo vamos a soltar Qué bonito Esa carta de Bastoni Por ahí está Bonucci, creo Está también Milinkovic Vale Bueno, ya con esto Podemos ir haciendo algo Perfecto Vale Con esto me llegaría Al final nos saldrá Más o menos por 100.000 Le he tenido que comprar El Luis Alberto Es que están carísimos los IF Claro Es que el IF de Silva Que era de 87 Valía 70.000 monedas Entonces he comprado este Que estaba por 50.000 Justitas He comprado también A Carvajal Y vamos a comprar a Berratti Quiero decir Tenemos en realidad Muchas más cartas En el equipo Que son intransferibles Por ejemplo Mira, simplemente Por decir algo Simplemente de la Premier Intransferibles Mira todo lo que tenemos Tenemos a Kanté Tenemos a Sterling Tenemos a Hugh Minson Tenemos a Rashford Wijnaldum ¿Qué es lo que ocurre? Que como nosotros Utilizamos la regla Este año en Ultimate Team De Route to Glory Primer propietario Para mí todas estas cartas Que son primer propietario No las quiero soltar Por si algún día Tengo que utilizarlos ¿Sabéis lo que os digo? Es más que nada por eso O sea, tenemos stock De jugadores de varias ligas Por ejemplo Fíjate simplemente En la Premier Todo lo que hay ¿No? Pero me los quiero guardar Porque si los suelto ahora Luego No podría utilizarlos Al no ser primer propietario ¿Me entendéis? Entonces bueno Vamos a fichar a Berratti Vamos a fichar a Marco Berratti Que es de las cartas Más baratitas Digo de Caminantes ¿Vale? Está por unas 26, 27 Vale, por ahí tenemos Varios Berratis Metemos ahí a Berratti Y completamos Genios El SBC de icono Base o medio Y nos dan también Un sobrecito Enviamos Vamos allá Ahí está Genios SBC de icono Base o medio Vámonos Esto va a ser increíble Entonces lo vamos a hacer Al escondite ¿Qué significa Al escondite? Pues que yo ahora Voy a tapar la pantalla No voy a ver lo que sale ¿De acuerdo? No voy a ver lo que sale Y entonces iremos Bandera por bandera A ver dónde está el icono escondido ¿Vale? Por tanto Lo primero Vamos a abrir el sobre Que nos han dado Que es transferible Este de aquí Jugadores Electro Premium Y ahora ya Abrimos el sobre de icono Tapamos la pantalla Para que no se vea nada Y Y vamos bandera por bandera A ver lo que sale Va a ser tensión máxima Creo yo Esto no es bueno Vale Esto es transferible Así que lo mando todo arriba Vale ¿Cómo habría que hacerlo? Habría que darle A la X Claro Suponiendo que no sea duplicado Suponiendo que no Si fuera duplicado Entonces estamos jodidos Pero bueno Suponiendo que no sea duplicado Sería X Yo de hecho X y luego R2 ¿No? Vamos a hacer una prueba Coño Sí Sí, 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 sí Voy a hacer una prueba aquí Abro un sobre de bronce Para hacer la prueba ¿Vale? Esto es como si fuera esto El sobre de icono Entonces Se nos abre Lo puedo omitir incluso Lo omito Y una vez que esté omitido Aquí saldría el icono R2 Claro, esto es distinto Porque Porque nos ha tocado Una carta repetida Pero sí R2 Lo guardaría En la plantilla Vale Tapamos la pantalla Yo no veo nada tampoco De hecho Voy a ponerme así Para no ver nada Omito R2 Ya está R2X ¡No! ¡Genios! ¡Cacá duplicado! ¡Qué putada, tío! ¡Cacá duplicado! No me lo puedo creer Claro, es que le daba R2 Y digo No me lo guarda No me lo guarda ¡Cacá repetido! Ojalá se pudieran Cambiar cartas En Ultimate Team Ojalá pudiera daros Algunos de vosotros A Cacá Bueno, genio Pues acabamos De tirar a la basura Todos los recursos De club Para sacar A Cacá ¡Qué lástima! Nada Esto, la única posibilidad Que habrá con este Cacá Digo Para no tirarlo a la basura Del todo Será utilizarlo En una de las plantillas De Curtis Jones Es lo único Que podremos hacer ¡Bah! ¡Qué lástima! Nos he tocado repetir Una carta de 800 Bueno Ahora ha bajado un poquito Pero sí Una carta de 700.000 monedas ¡Cacá! Que le daba R2 Y digo No va, no va, no va Porque estaba repetido No me lo puedo creer Pues tampoco Tampoco tenemos tantos iconos Hombre, tenemos 4 o 5 Pero tampoco es para Que nos tocase Un duplicado Y me fastidia especialmente Porque si es un duplicado De mierda Pues ya está Pero hostia Es que es Cacá Duplicado Sí Bueno, genio No ha habido suerte Esto lo dejo aquí Esto lo dejo aquí Ya lo utilizaré yo Y bueno Vamos a echar un vistazo también ¡Bah! ¡Qué putada! Eso es una putada, tíos Eso es una putada Porque un icono Por malo que sea Por malo que sea el icono Pero bueno Si te toca alguno diferente Pues ya está Pues ya lo irás probando Por químicas A lo mejor algún día Te viene bien ponerlo Por alguna línea verde O lo que sea Cacá repetido Ya nos podría haber tocado MCO brasileiro Ronaldinho Pues os digo una cosa Si lo llegamos a haber visto En el túnel Chasco total Porque habríamos visto Brasil MCO Y otra vez Cacá Así que bueno Sí Ha salido esto de Ya lo vimos el otro día Que había salido Reynier Ahora ha salido Cucurella Genios Cucurella ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué podemos decir de esta cartita? Marca cuatro goles Con jugadores españoles Defensa de la Masía No, qué chasco Por favor No me lo puedo creer Estoy dándole vueltas a la cabeza Hemos tenido muy mala suerte Porque cuántos iconos hay Entre básicos y medios A lo mejor hay casi 200 iconos En torno a 200 iconos Tiene que haber, ¿no? 200, ¿no? Sin contar los prime Porque sería cada icono Con todas las versiones básicas de icono Y todas las versiones medias de icono Es increíble completamente, genios Es increíble completamente No sé si hacerme unos player picks Para quitarme el mal sabor de boca Es que me he quedado así un poco, genios Me he quedado un poquito choff Claro, es que es lógico Es lógico Caca duplicado intransferible, tío Qué lástima Vamos a hacer algún player pick Sí, hombre A ver si nos quitamos un poco este sabor En fin, genios Pues ya está Vamos a abrir aquí tres player picks Aquí para volver a acumular stock Para que nos vuelvan a dar Cuando tengamos ya los recursos suficientes Hagamos el SBC de icono Que alguno más haremos en el futuro Para que nos vuelvan a dar una carta repetida Electronic Bad Arts Bad Arts Increíble jugada de malas artes electrónicas Nos han atracado Nos han atracado Nos han atracado Ha sido la venganza por los Future Stars Bueno 87, vale Venga Que nos animemos un poquito, genios Pero sí, como digo Estos eran recursos Para meterlos de nuevo En un SBC de icono A lo mejor cuando salgan ya Porque este caduca rápido Este caduca dentro de nada El de icono base o medio Pero meterán alguno con icono prime Entonces no volveremos a gastar los recursos Para que nos den otro duplicado No, que digo que ha sido la venganza Yo creo de Electronic Arts Por tanto Future Stars Es que les habían dado el aviso Desde las oficinas De que estaban en peligro Bueno, me quedaré con Dusantadich Total Ya, de perdidos al río En fin Último player pick Me quedo con Con este Delitz Bueno, hombre Busquets está bien 87 Los player picks no han ido mal El problema ha sido el otro Estaba pensando que a lo mejor Puedo utilizar a A KK Por utilizarlo en algún sitio En la segunda plantilla De Curtis Jones Que es 85 de media Como KK es 87 Ya le sube un poquito la media Y encima nos da químicas Piden 70 de química Que es bastante Bueno, bastante no Pero bueno Que es 70 de química Y con KK ahí en el centro del campo Pues ya tendrás química Por todas partes ¿Vale? Entonces ya haciendo esto Solamente nos faltaría La plantilla de 86 Que dan todavía Una semana y media Para completar a Curtis Jones Que es una carta Que yo creo que hay que intentar hacerse Porque tiene muy buena pinta ¿Vale? Así que... En fin, genios ¿Qué podemos decir? También había por aquí Un SBC De... De icono medio ¿Ves? Este caduca en 4 días Este Habían sacado uno De icono medio De icono medio garantizado Pero bueno Da exactamente igual En fin Ya está Lo vamos a hacer aquí Genios Nos han pegado un golpe Un golpe en las rodillas Ha sido la venganza de Skynet Genios La venganza de Skynet Porque es que Lo estábamos diciendo Muchos Future Stars En los últimos días Y mira Ahora la suerte Pues nos ha venido Lo que pasa siempre ¿No? O sea al final Siempre la suerte Se va equilibrando Claro Y nos ha tocado hoy Hoy nos ha tocado perder Una derrota Dolorosa además Porque Vas farmeando poco a poco Las plantillas Para hacerte el icono Y además lo íbamos a hacer Al escondite Para darle un poquito De emoción Y al final Pues mira Nos ha tocado un duplicado Que era lo peor Era el peor escenario posible Era el peor escenario posible Así que nada Genios Ya está Lo dejamos aquí Mañana nos vemos en el canal Con el resumen de Food Champions Y luego ya a partir del miércoles Nos vamos viendo por aquí Con más vídeos de FIFA ¿De acuerdo? Cuidarse mucho Un abrazo Hasta luego